Se me pega el guante al móvil y todo A ver Sigo subiendo No he mirado ni la hora Un momentito Las 10 8 y media 9 y media 10 Todo subida Y sigo subiendo Llevo un rato sin ver carteles de la R5 Y eso me mosquea un poco Porque a ver si estoy subiendo Y no es por aquí Que a mi se me da muy bien eso de perderme Y Está el sitio este a 200 metros Que miraré si está abierto He visto pasar un par de furgonetas Y de coches Así que supongo que sí Que hay una granja Pero no hay nadie ni nada Y el hecho ese Bueno si está abierto Me tomo ahí el té Son 200 metros ya No queda nada Me tomo el café o el té Ahí tranquilito y calentito Para reponerme Y si no pues Bueno el riacholillo este Me acompaña En toda la subida Y todo sería pues coger un poquito de agua de ahí Para hervirla Y tomarme mi té Tan a gustico Ah bueno Coger agua de ahí Por eso No es que yo no lleve agua Sino que Está congelada No sé si se beberá Dentro del tubo Congelada Y aquí igual Congelada He echado un sobrecito de agua de mar Para que se vaya descongelando Y además pues para las propiedades que tiene Al beberla Y ya está Pero eso bueno Pues para la comida Continúo Un besaco Chao